y que bueno tiene cada uno su función este es este captador de microorganismos básicamente tiene que elaborarse en un en un tambo que tenga un sello que tenga un sello permanente que no permita la entrada de aire y bueno se hace con hojarasca básicamente lo que estamos haciendo con hojarasca es meter microorganismos la hojarasca es toda la tierra la hoja del monte que está en descomposición hay una que presenta una cuando uno la recoge en el bosque hay una que presenta una capa blanquecina, es un arco biológico esos microorganismos los capturamos y los dejamos fermentar en este envase con melaza, cascarilla de arroz los ingredientes para el captador de microorganismos son dos costales de hojarasca la capa de la superficie del suelo forestal formada por pequeños pedazos de hojas cortezas, ramillas, flores, frutos y otras sustancias vegetales que han caído y que están descompuestas o que no contengan hojas verdes costal de pulidura de arroz se consiguen las arroceras es el polvo que se desprende al pulir los grunos de arroz integral de trigo o de harina de maíz sería esta esta es la pulidura de arroz 4 kilogramos de piloncillo disuelto en galón y medio de agua o melaza la melaza básicamente es caña y bueno se obtienen las forrajeras y bueno es un derivado de la caña de energía para este tipo de jabón y la preparación pues aquí ya tienen un ejemplo de como ya está preparado pero la manera en como se prepara esto se mezcla la hojarasca con la pulidora de arroz o de trigo o con la harina de maíz fuera del tambo en caso de no tener melaza se disuelve el piloncillo en un galón de agua caliente y una vez tibia se agrega a la revoltura de hojarasca y pulidura de arroz o de trigo o de harina de maíz se vacía la mezcla en el tambo con un palo o pisón se golpea la mezcla para compactarla bien golpes verticales de arriba a abajo el tambo debe quedar bien sellado con una tapa con empaque es importante no reutilizar tambos que contuvieran algún tipo de químicos este ya paso 30 dias mas entonces este se esta utilizando para este perdón para enriquecer el abono bokashi ya listo se puede este por ejemplo este si lo vamos a utilizar ya para algun abono se mezcla con un poco de captador y bueno se empieza a trabajar la idea es que este captador de microorganismos va a atraer a la a los trabajadores pequeños este seres que están dentro de la tierra y y empezando a generar vida la a diferencia de la agricultura este ahora convencional la agricultura química la agricultura de venenos no se busca matar sino enriquecerla y diversificar la la vida del suelo entonces esto es captador con el bokashi que el compañero se llevaron y este es este la mezcla de los dos para sellarlo en este caso vamos a utilizar un poco de harina de roca como sello y bueno permanentemente si no se esta utilizando se debe de sellar se debe de sellar al sellar y esto pues rinde no se esta utilizando